Hoy vengo, mi buen señor, humillado delante de ti, pidiendo que me perdones mis faltas y mis errores, oh mi Jesús. Perdóname, Señor, yo te lo pido. Perdóname, Señor, yo te lo pido. Perdóname, Jesús, mi Salvador. Perdóname, Señor, yo te lo pido. Perdóname, Señor, yo te lo pido. Perdóname, Señor, yo te lo pido. Perdóname, Jesús, mi Salvador. Perdóname, Jesús, mi Salvador.